¡Vamos, Harlinson! ¡Por detrás! ¡Por detrás, Harlinson Pantano! ¡Colombia! ¡Colombia va a ganar! ¡Vamos, Harlinson! ¡Váis! ¡Váis! ¡Le va! ¡Le va! ¡Pantano! ¡Pantano Ludo! Así fue el triunfo del ciclista colombiano Harlinson Pantano. De manera categórica, el caleño demostró de qué está hecho. Pantano fue protagonista desde el inicio de la carrera, al ser uno de los 30 escapados. Pero eso no paró allí. El colombiano sabía que hoy podría ser el día más importante de su carrera. Y por eso, se fue a la fuga con Masca. Primero descendiendo. El colombiano Harlinson Pantano. ¡Mira la posición aerodinámica! Luego, sufriendo un poco, pero con mucha tenacidad, logró ascender al último premio de montaña, que fue de primera categoría. Nuevamente en el descenso, el hijo de la sucursal del cielo, logró alcanzar al ciclista polaco, que vio como un colombiano, a puro corazón, no se daba por vencido. ¿A qué te huele, Rubencho? ¿A qué te huele? ¡Me huele a caña! ¡Tabaco y rea! Al final, el embalaje fue uno de los momentos más emocionantes de la carrera, que paralizó los corazones de los más de 48 millones de colombianos que vivieron esta fracción a través de la pantalla del Canal Caracol. Harlinson se dio el lujo de atacar en los últimos 300 metros para cruzar primero la meta y poder levantar sus brazos en lo más alto. Y así, escribir otra página dorada en la historia del ciclismo de nuestro país. Es un sueño cumplido para mí y he venido trabajando bastante. Solo Dios sabe lo que he pasado toda esta semana en el Tour de Francia. Con esta victoria, Pantano se ubica en el puesto 27 de la general, a más de 40 minutos del líder. Por su parte, Nairo Quintana continúa cuarto a 2 minutos 59 segundos de Fromm. Sergio Luis Henao es 15 a más de 12 minutos. Y Anacona es 81 a 1 hora y 54. Y Anacona es 81 a 1 hora y 54.